Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que los 11 bloqueos carreteros registrados en 7 municipios michoacanos por personas armadas, se debe que este 15 de diciembre vencieron las credenciales que acreditaban a las fuerzas rurales la movilidad para operar contra el crimen organizado. Ellos sabían que el día de hoy fenece la expedición de sus credenciales, sobre todo de un grupo que tiene movilidad. Hay que comentar que también hay gente que se ostentó como fuerza rural que no son fuerzas rurales. En rueda de prensa, Castillo Cervantes reconoció que en Apaxingán existe confrontación entre dos grupos de fuerza rural, por lo que informó que ante esta serie de problemas generados por el vencimiento de este acuerdo pactado el 10 de mayo, autoridades estatales se reunirán con líderes de las fuerzas rurales para tomar determinaciones definitorias. El día de hoy vamos a tomar ya decisiones definitorias. En el caso de Apaxingán, a diferencia de las demás comunidades, donde la propia comunidad ha generado sus propios cuerpos de defensa que pasamos al tema de fuerza rural, en Apaxingán era un tema que tenía el control absoluto por parte de los templarios. Sobre la exigencia de que sean detenidos los integrantes de los caballeros templarios que aún siguen prófugos, entre ellos su líder, Servando Gómez Latuta, Castillo reconoció que se ha dificultado su localización porque se encuentra entre la sierra, pero dijo que están neutralizados. Se aíslan y se van a un punto ciego, en donde no hay medios de comunicación, en una parte de sierra, selbosa, y donde no tienen margen de maniobra y están neutralizados, entonces la dinámica de detención es diferente. Negó que la estrategia de seguridad en Michoacán haya fracasado, ya que a final de cuentas se ha logrado una contención del crimen organizado, se cuenta con sus domicilios, huellas de balística, ADN, registro de voces, y hasta qué tipo de armas usan. Para Guasar TV, Sandra Sainz.